Gracias por continuar con nosotros, le invito a que vayamos a ver más información importante del Estado de Puebla. El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, pidió a toda la población que radica cerca del volcán Popocatépetl no confiarse de la actividad descendente de este. Y es que señaló que a pesar de continuar el semáforo en amarillo fase 3, su sinónimo es de precaución. Además, el Ejecutivo señaló que ha tenido constantes reuniones con el personal de Sedena y Cenapred para evaluar el monitoreo del volcán, así como también revisar los planes de evacuación. El Ejército Mexicano, en base a la instrucción que dio el señor Presidente de la República, se encargaría en un momento dado, si hubiera un rojo fase 1 de una evacuación voluntaria, ya le correspondería al Ejército. De tal suerte que ya estuve con el Jefe de la Sexta Región Militar, con el Comandante de la 25 Zona Militar, con todos mis secretarios del Gabinete. Ya les mostré cuáles son las propuestas y los planes de evacuación que teníamos. Ya les mostré todos los recursos materiales, humanos y financieros que tenemos dispuestos. Y en un momento dado, si se presentara ese escenario, ya el personal del gobierno estatal quedaría bajo el mando. Yo les pido que mantengan la calma. La actividad sigue estable del volcán, dentro de esa fase que siempre es de riesgo, siempre es de alerta, pero no hay ninguna situación de complejidad adicional. Bueno, insisto, como los demás domos estamos pendientes de todo, ahí hay una autoridad oficial que es Senapred y nosotros lo que debemos hacer y pedirles a los medios de comunicación es que siempre estemos transmitiendo la información oficial, la información que da la institución. Y en este sentido, pues hubo un comentario personal de alguien que elabora ahí y que no estaba pegado al diagnóstico que tenía la propia institución. Entonces nosotros seguiremos pendientes de la información y se las compartiremos en cualquier momento. Nosotros tenemos personal del gobierno estatal de planta en Senapred que están revisando todos los diagnósticos que están ahí pendientes de las reuniones del Comité Científico. Y Víctor, también te comento que estamos próximos a festejar el Día del Niño este lunes 30 de abril, un día de alegría, inocencia y felicidad. Sin embargo, no para todos es la misma realidad. El Día del Niño es una ocasión de júbilo y festejo para la mayoría de las familias poblanas, donde infantes esperan con ansia la llegada del 30 de abril, donde en instituciones educativas y en el propio hogar se logra la interacción de padres e hijos. Como padres de familia, en ese sentido, el nivel económico les alcanza para poder darles un incentivo, apoyarlos en la escuela. Pues como es una vez al año, uno como padre de familia tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Para que la pasen bien ese día que es especial para ellos. Yo me acuerdo que cuando era chica, en la escuelita donde iba, los maestros tenían a bien a regalarnos, aunque sea una insignificancia, un juguete, aunque sea de un peso, pero para nosotros significaba muchísimo. Sin embargo, esta no es la misma situación para los niños en situación de calle, donde los juegos y las risas quedaron sepultados por una necesidad de trabajar, misma que les rodea un ambiente de necesidad y temor a ser señalados. ¿Vas a la escuela? ¿A dónde vas? En Juapa. ¿Desde allá vienes a trabajar, vienes a acompañar a tu papá, o qué vienes a hacer? Trabajando. ¿En qué trabajas, nena? No sé. Que si no pueden estar con sus hijos, pues es que tan siquiera cuando lleguen en vez de regañarlos o decirles cosas, que tan siquiera que nos comprendan o algo así de lo que hayamos hecho. Porque a veces hacemos cosas malas, pero porque nos sentimos solos. Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos señala que el 80% de los infantes han presentado un indicio de explotación que incluso se integra a un expediente de focos rojos en materia de trata de personas. Presidente, en otro sentido, acerca de la trata de personas, sabemos que también los niños muchas veces están involucrados. En cuanto a derechos humanos, ¿cuáles son los puntos en que también se puede dar defensa a ellos? Así es. Mira, como tú sabes, estuviste presente en este evento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla forma parte del Comité Interinstitucional de la Trata de Personas, que se establece por lo que establece la ley para prevenir. Nosotros, si bien es cierto, la comisión, la trata de personas es un delito, nosotros tenemos que velar por las víctimas del delito. Y vemos que estos delitos, que son cometidos por bandas criminales, afectan especialmente a los niños y a las mujeres. La trata de personas es la explotación sexual, el tráfico de órganos y la explotación laboral. ¿Y qué decir de esta problemática? Si la existencia de niños en pobreza hasta la fecha no es considerada ni por autoridades, ya que en la actualidad no se tiene contemplado una estadística poblacional. No va a decrecer en la medida en que lo teníamos proyectado. Estábamos pensando que íbamos a tener una población infantil ya menor, pero con los últimos números no está pasando esto. Sí, mira, el censo tiene varios apartados y varias maneras de medir estas estadísticas. Tenemos estadísticas de familias uniparentales, de si los papás están casados o no, pero de los niños en situación de calle no se ocupa el censo. La discapacidad es uno de los grandes problemas sociales de aceptación y de apoyo. Basta con tocar los números que arroja el Estado de Puebla, donde datos del Inegi reporta a 165 mil personas que no pueden caminar o moverse. Bastante bien, porque se necesita apoyar a las personas que en verdad no necesitan y que estamos muy contentos. Sabemos que luego es difícil, ¿no? Falta de recursos. ¿Cómo fue ese proceso para adquirir y también llegar al DIF? También llegar a las personas, porque no todas se ponen de parte de uno, sino que tienen uno que andar. ¿De dónde viene? De acá, del Estado de Puebla. Ante esta discapacidad, familias poblanas de escasos recursos han optado por salir de sus municipios y acercarse al DIF, en donde a través de un proceso han podido recibir apoyos como sillas de ruedas. ¿Desde hace qué tiempo tenían este problema? Y bueno, pues también, a falta también a veces de recursos para poder ayudarlos. Mucho, desde cuando vivía en Oaxaca, mi hija con su niño, y así, este, dice que iba a Oaxaca, pero nunca le decían, porque él estaba hasta que tuviera los seis años, entonces lo pudieron dar. Por ello, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, ha promovido la labor altruista de empresas poblanas, así como la intensificación de programas de atención en beneficio de los grupos más vulnerables. Como presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, estoy convencida que este es el camino, trabajar de manera coordinada y corresponsable sociedad civil y gobierno para abatir el rezago de los grupos vulnerables, ya que tan solo en Puebla, según datos del Inegi del 2010, viven más de 165 mil personas que no pueden caminar. Al día de hoy, Víctor, hasta aquí las noticias, regresamos con ustedes hasta los estudios en México, que tengan un excelente fin de semana.